¿Qué es la competencia en la Olimpiada? Y me gusta la competencia en la política, tal como no me gusta la competencia en la educación. Esa otra discusión ideológica. Pero esta competencia, que yo felicito de nuevo, no quiero perderme, felicitaciones que nos organizaron en el proceso, fue un éxito el punto de vista de la participación y augura mucha participación en la presidencial. Dicho esto, comparto la premisa de tu pregunta. Sí, creo que ya vamos a ver mañana que van a empezar a teorizar sobre este exitazo. Está dando a llevar a su molina lo que no es cierto. Creo que efectivamente aquí hubo un hambre de participación, pero quedo pendiente. La construcción de listas parlamentarias por la vía democrática. Y si no hubo ninguna parlamentaria hoy día, ninguna primaria, senatorial, no es gratia. No es un accidente, no es que llovió o quiso frío. Ese es el corazón de lo que yo quiero decir. Y aquí, porque hoy día empieza la campaña, la verdadera presidencia le empieza ahora, mi diferencia. Creo que Bachelet y Longueira representan lógicas que son insuficientes en esta materia. Porque si eso no lo quisieron hacer, no habrá condición alguna para defender la educación pública y gratuita, para una visión de sociedad distinta que consiste básicamente en no vivir mejor, sino juntos vivir mejor.